Mirá, la verdad que un remate bastante ágil de hoy, quizá los precios un poquito más tranquilos en relación a la semana pasada. Hoy 1.102 cabezas encerradas en estas instalaciones, con casi 900 cabezas con destino a faena. Así que por ahí, bueno, la gran cantidad de gordos que había hoy acá en la feria hizo que el precio estuviera un poquito más tranquilo. Hoy el novillito, el liviano bueno, tanto el macho como la hembra, anduvo entre los 48, 80, 47, 48, hasta 50 pesos, 50, 20 fue el máximo. La hembra entre 45 y 49, 50 fue el máximo para la ternera. El novillito un poquito más pesado, de 350 a 400 kilos, entre los 46, 50, 47, hasta 49, 20, 49, 30. Los toros y la vaca como siempre firme, entre los 35 y 40 pesos, las dos categorías, hablando siempre de vaca y toros buenos. Alguna vaca manufa entre los 28, 29, hasta 33, 34 pesos. Y después el invernal, el ternero liviano, macho hembra, entre los 100 a 150 kilos, con valores entre los 47, 48, hasta 50 pesos, 50 con 50 fue el máximo. Y un poquito más pesado, con valores muy similares, entre los 45 y 49 pesos. Así que un remate ágil, pero bueno, con precio un poquito más tranquilo de lo normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!